La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes cerró ocho radios ilegales en la ciudad del auto y se ha encantado ordenado en todos sus equipos. Ellos provocaban interferencia en frecuencias y también en Asana. Fue un operativo de control y secuestro de equipos que se realizó la mañana de este lunes en Millún y El Alto. Ocho emisoras ilegales que afectaban al menos a once frecuencias legalmente establecidas y a los servicios de Asana. En este operativo no se han detenido personas, se ha procedido a la incautación de los equipos. El equipamiento con que cuentan estas radios son de carácter artesanal y no están bien calibrados. Y que ocasionaban interferencia sobre emisoras legales, también sobre los servicios de comunicación aeronáuticas. Las radioemisoras ilegales que atentaban contra la frecuencia de otros son La Red, La Fiesta, Presencia de Dios, Rescatando Vidas para Cristo, América, Altar de Dios, La Consentida y Ríos de Agua Viva.